Hasta la ciudad de Cúcuta llegó el alto consejero para la estabilización, el señor Emilio Archila, para reunirse con los alcaldes de la Asociación de Municipios y el mandatario seccional con el propósito de conocer los avances en temas de infraestructura vial, energética y saneamiento básico, los cuales se han venido gestionando por los mandatarios locales a través de la asociación. ¿Qué vamos a seguir con ellos? Estos alcaldes han sido un ejemplo, sabiendo que les queda menos de un año, se la han metido toda, no solamente a sacar los proyectos que ellos van a alcanzar a mostrar, como los que comenté ahorita, sino a tener esa planeación a largo plazo, ese es un tema admirable. El viceministro de Agua Potable también hizo parte de este importante encuentro, quien aseguró que 16 proyectos, igual número de acueductos rurales, se encuentran listos para ser presentados y tener su financiación antes de que termine el periodo del gobierno de los actuales mandatarios. Hoy fue un día de verdad muy importante, por varias razones. La primera es porque pudimos traer buenas noticias, ya dimos un parte de tranquilidad y ya estamos llegando a cerca de 16 proyectos ya listos para entregar a los alcaldes y esperamos en los próximos días, ya con la anuencia de los líderes sociales, de los alcaldes, con el liderazgo también de la asociación de municipios, poder entregarle ya casi 21 proyectos listos para que puedan iniciar su ejecución en este mismo año. Pues en total, estos 25 acueductos, estábamos hablando de una inversión de cerca de 90 mil millones de pesos, los cuales la idea es canalizarlo lo más rápido posible. Esa es una inversión que va a venir a través de los OCAT Paz y es lo que anhelamos todos y es poder iniciar obras este mismo año y empezar a demostrarle a la gente que sí podemos, que sí podemos llegar allá directamente a los territorios. Lo segundo, que también es muy gratificante para mí, fue pudimos visitar el municipio del Tarra en el corregimiento de Urú. Allá nos reunimos con líderes sociales de la vereda Filogringo, de la vereda de Urú y pudimos también constatar de primera mano cuáles eran sus necesidades y también trabajar con ellos cuáles eran los temas que, por ejemplo, nos hacían falta en cierto tipo de proyectos para poder finalizarlos y poder iniciar también, como lo dije, obras este mismo año. La idea es que estos mismos alcaldes sean quienes inicien las obras, pongan las primeras piedras de sus acueductos y sus alcantarillados y le puedan demostrar a sus habitantes que el gobierno nacional, departamental y local les está respondiendo. Esta es una asociación que es ejemplo para el resto del país y el trabajo que pudimos consolidar porque sin el liderazgo local no se hace nada. Entonces el liderazgo de los alcaldes, el liderazgo de la asociación y además con una persona como el doctor Emiro, pues ha servido mucho para impulsar estos proyectos y nos ha servido a todos para coordinarlos. Entonces esto es un gran ejemplo de trabajo mancomunado. Para los mandatarios locales de la región del Catatumbo, es este un buen resultado para la gestión del trabajo en equipo de los alcaldes. Eso nos tiene muy contentos porque vemos que el trabajo que hacemos a través de la asociación de municipios, que de tantas reuniones que asistimos con el gobierno nacional, el gobierno departamental, se empiezan a obtener ya algunos resultados. Desafortunadamente no los vamos a poder inaugurar nosotros como mandatarios locales, pero sí nos llevamos la satisfacción de que colocamos un granito de arena para la construcción de esa gran región que todos añoramos en el Catatumbo. Son estos importantes proyectos que se han venido gestionando de parte de la asociación de municipios que permiten el beneficio de toda la población de esta importante zona del departamento.